El patrón Quisiera de nuevo entrar a tu cuarto Inbecile Vestido de negro Quiero recordar viejos tiempos contigo Regresame, por favor, te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Me debo llevar por mi instinto Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volverte a lo hacer Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda una noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento La seguridad que tienes cuando hablas conmigo Me tienes loco y envuelto Para mí es un castigo Tenerte tan lejos Buscando la manera de llegar a ti La seguridad que tienes cuando bailas conmigo Me tienes loco y envuelto Me tienes loco y envuelto Para mí es un castigo Tenerte tan lejos Esa es la manera de llegar a ti Te confieso que quisiera otra cita Te confieso que quisiera otra cita Señorita Desde que hicimos tú eres la favorita Cómo me besas, cómo me tocas, cómo me gritas Me estás rondando por tu casa Quiero hacerte una visita Me firme por un hueco Me insasas en tu muñeco Viste a te pondré chaleco Marquillate, ponte en la robin Dale, ponte en la sueco Vente conmigo, vamos a ser un engaleco Quiero hacerte atento otra vez Pa' que conmigo liberes el estrés Quiero recordar viejos tiempos contigo Regresa a mí, por favor, te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Me debo llevar por mi instinto Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volverte lo a hacer Quisiera darle para atrás el tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda la noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento Se va a escuchar asuntos Quizás es imposible Pero quisiera tener una máquina del tiempo Y entrar a tu cuarto Ustedes serán famosos Cuando nosotros pongamos la renuncia Doble Buñander El patrón Nesty Victoria Nassi Deron El rey de la melodía Disparando sin miedo Los que no fallan Doble Buñander Tito el vampiro Es un tri invencible pa' La otra vista Es un tri envencible pa' El arraigante